Exploradores de Liste Grupo 9 Para llevar fondos para el grupo de exploradores de aquí de Ameca Para llevar a los niños de paseo el mes que entra a Tapalpa Hoy más que otras veces porque es el gym ideal Que esté bien mojado, bien enlodado, pero que no esté cayendo la lluvia Yo creo que es el mejor escenario, ahorita va de lujo ¡Pura! 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 ¡Qué rica! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!